¿Qué es la cultura de dieta? Y hemos hecho como esta categorización es simplista, ¿no? Es muy básica y muy reduccionista y muy estigmatizante porque realmente hay muchísimas otras realidades, ¿no? Hay muchas personas delgadas que no están sanas y que tienen conductas muy disfuncionales y personas gordas que tienen hábitos maravillosamente sanos y superfuncionales, ¿vale? Entonces, romper ese esquema de la cultura de la dieta nos hace también, sobre todo, las mujeres que tienen como una presión más estética, ¿no? Yo sé que los hombres también son víctimas de todo eso, por supuesto, pero en la mujer siempre por la historia, ¿no? El machismo en la historia del patriarcado están mucho más todavía, ¿no? Mucho más presionadas a caer en esa cultura de la dieta simple y meramente por estética. Nos decimos nosotras mismas que es por salud y mi argumento durante toda mi vida ha sido siempre que yo quería estar sana, que eso no era sano, pero no era verdad, era porque quería estar delgada. Aunque incontentemente asocias delgada y puede ser que haya una parte de verdad, sí, pero es una parte muy pequeñita, ¿no? Y es muy disfuncional. Entonces, ese sistema de creencias nos hace entrar en esa mentalidad de dieta, ¿no? De normas, de condicionantes y, como decía antes, ese valor moral superior, ¿no? Si cumplo la dieta soy mejor persona, ¿no? Y me puedo sentir orgullosa y soy mejor que otras personas que tienen esa fuerza de voluntad y si no, ¿no? Si no la cumplo y engordo o siento que pierdo el control o siento que me he descontrolado, entonces soy lo peor, culpa, frustración, machaque, menos autoestima y, bueno, pues ya sabemos a dónde lleva todo esto, ¿no? ¡Gracias!